Damos gracias a Dios en esta mañana, porque podemos estar celebrando juntos la fiesta del amor. Domingo especial, cada día es un día especial para cada uno de nosotros cuando nos levantamos y podemos abrir nuestros ojos. Hoy es domingo de Pentecostés. Ayer hablaba en casa con Bruno y me dice, pasaron cinco domingos ya de Pascua. Y sí, por eso hoy celebramos domingo de Pentecostés. Los invito a que busquen en su Biblia, si trajeron su Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 13. Así compartimos esta lectura de Hechos 2, del 1 al 13. Podríamos pensar, hermanos, en esta mañana, que el primer Pentecostés empezó con las palabras, por ejemplo, del ángel a María, cuando le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra. Pero también fue el mismo Espíritu, el responsable del nacimiento de la Iglesia que estamos compartiendo hoy a partir de este pasaje en el libro de Hechos. Es el mismo Espíritu que cumple la profecía de Juan el Bautista cuando les dice, Es el mismo Espíritu que descendió sobre Jesús en el bautismo. Jesús también comenzó su ministerio lleno del Espíritu. Al igual que la Iglesia, comienza su ministerio también lleno del Espíritu Santo de Dios. En Pentecostés, la Iglesia celebra su nacimiento, pero también es el tiempo en que la Iglesia puede seguir viendo cómo Dios se sigue manifestando hoy. En Pentecostés, la Iglesia puede celebrar su nacimiento porque recibe la promesa que había dicho Jesús, que no los iba a dejar solo a sus discípulos, que iba a venir el Espíritu Santo de Dios sobre cada uno de ellos, y Dios cumple su promesa. Podemos ver en este pasaje que compartimos hoy, que el Espíritu de Dios desciende, dice, sobre 120 personas, 120 seguidores de Jesús, pero también es el mismo Espíritu el que descendió sobre los 70 que estaban en el monte Sinaí, y es el mismo Espíritu de Dios que después de la predicación de Pedro, dice que 3.000 personas se añadieron a la vida de la Iglesia. Sucedió 50 días después de la resurrección de Jesús, tiempo en el cual los discípulos tomaron en ese momento real dimensión de lo que había sucedido con su Maestro, porque cuando ellos se sintieron solos, cuando Jesús les dijo que se iba a ir, no podían llegar a comprender lo que les estaba diciendo su Maestro. Y luego de la resurrección de Jesús, después de haberse aparecido a las mujeres, después de haberse aparecido en medio de los discípulos, ellos pudieron llegar a tomar real dimensión de lo que significaba la presencia de Dios, aún en medio de la ausencia de su Maestro. Creamos o no, seamos creyentes o ateos, después del momento del Pentecostés para la vida de la Iglesia, hay un cambio en el mundo. Porque no solamente creyeron 3.000 personas, los 120 que se manifestó el Espíritu con lenguas de fuego sobre ellos, sino que el mundo empezó a poder recibir el mensaje y creer en ese Evangelio en el cual vos y yo estamos incluidos hoy y somos copartícipes del crecimiento de la vida de distintas iglesias en distintos lugares y partes del mundo. Por eso es que el Pentecostés marca un cambio en la sociedad, marca un nuevo espacio para que las personas puedan encontrarse y disfrutar juntos de celebrar y honrar y darle gloria al nombre de Dios. En este tiempo, muchas personas aún piensan que debe repetirse la misma experiencia porque los discípulos también vivieron una experiencia similar. Pensar así nos aleja de la exactitud que tuvo Dios y que sigue teniendo con su plan maravilloso aún en este tiempo. Porque Pentecostés no se empieza a celebrar en el momento que nace la Iglesia. Pentecostés empieza 1.500 años cuando Moisés dice que va a haber tres fiestas especiales para el pueblo de Dios. La primera que celebra el pueblo judío es la Pascua. Esa fue la primera celebración que ellos pudieron tener. Y si yo hablo y hablamos en esta mañana de la exactitud de Dios, lo que ellos celebraban que era, entregaban un cordero para celebrar la Pascua, que entregó Dios a su propio cordero, a su propio hijo en Pascua, para cumplir en la exactitud lo que significa la primera fiesta que celebraban ellos en el Antiguo Testamento. Toda una señal del momento exacto de los sacrificios en el Antiguo Testamento y del sacrificio de su propio hijo para que vos y yo hoy en este tiempo podamos tener vida y vida en abundancia. La segunda fiesta establecida por Moisés 1.500 años antes fue la fiesta de los frutos, de las primicias, que por la ley se debía celebrar el día posterior a Pascua. ¿Qué día fue el día que resucitó Jesús? Las primicias, las primicias de Dios, la mejor ofrenda que podía darnos a cada uno de nosotros, nos dio a su propio hijo, no lo dejó muerto clavado en la cruz que tengo acá atrás, lo dio nuevamente en vida para que nosotros pudiéramos disfrutar en este tiempo de ese espíritu que no nos deja solo ni nos abandona. hermanos, amigos, no es accidental lo que hace Dios, no es que por supuesto si a él se le ocurre va a ser algo determinado hoy en cada una de nuestras vidas. Dios es exacto, Dios cumple sus promesas, Dios está aquí en medio de su pueblo hoy. Y la tercera fiesta era la de los tabernáculos que se debía ofrecer 50 días después de la fiesta de las primicias, cinco domingos después de la resurrección de Jesús. Y se debía ofrecer cada séptimo día una nueva ofrenda. ¿Para qué? Para dar gloria y honra a Dios por lo que él prosperaba. ¿Y qué pasó 50 días después? La llegada del Espíritu de Dios y el nacimiento de una nueva comunidad de fe. Comunidad de fe de la que somos partícipes hoy. Pero me encanta, y a veces a mí también admiro a Sandra, cómo ella toma imágenes y de las imágenes hace un montón de relaciones. No, podíamos pensar en imágenes también en esta mañana. Los judíos celebrando 1.500 años, como sucedió lo que hoy estamos celebrando. Podríamos relacionarlo entonces de esta manera. Viento y fuego. Relámpagos y truenos en el monte Sinaí. Moisés y hoy el primer pentecostés cristiano. Pedro dando el primer mensaje a la iglesia. Moisés dando el mensaje al pueblo de Dios. Él habrá en lenguas 120 discípulos en pentecostés. Y como dije antes, 70 personas en el monte Sinaí. Sinónimos de la salvación del Señor Jesús y de una nueva relación en el Antiguo Testamento que Dios quiere establecer con su pueblo a través de Moisés. Fíjense la exactitud de Dios para que nosotros hoy podamos estar participando de este tiempo de pentecostés. La hora llegó, el cielo ruge, el fuego arde, el espíritu llena todo. La gente se asombra, los discípulos previscan, hablan en otros idiomas. Y la invitación a la iglesia de hoy es a proclamar el mensaje de la palabra de Dios. Viento y fuego. Símbolos de pentecostés. Presencia de Dios en medio de su pueblo. Viento dice repentino. En griego se puede simbolizar como viento o aliento. Durante la creación, Dios sopló sobre el ser humano y hizo aliento de vida. El profeta Ezequiel nos relata y escribe que Dios puso aliento de vida y los huesos muertos revivieron. Ahora Dios sopra aliento de vida en su pueblo. La iglesia dice la palabra fuego en lenguas repartidas. Y en el Antiguo Testamento, Dios se mostró, por ejemplo, en una antorcha, en una zarza ardiente, en una columna de fuego, humo y fuego abrazador en el Sinaí, fuego sobre los profetas de Baal, sobre Sodoma, sobre Gomorra y sobre Egipto. Lenguas de fuego repartidas que atraen a la multitud que no estaba ahí en ese momento, pero empiezan a ver lo que está sucediendo y se acercan para escuchar la proclamación del mensaje que los discípulos también empiezan a desarrollar a través de su vida. Amigos, hermanos, en esta mañana símbolos de la presencia de Dios en su pueblo que le siga fiel. Imagínense en esta mañana nosotros sin grandes cosas que esperemos, un viento que arrase todo, que Dios puede estar hablándote a tu corazón, a tu mente en tu vida y pueda recibir ese soplo de Dios que llena tu vida sin necesidad de que sea algo espectacular. ¿En dónde encontramos a Dios? ¿En dónde lo buscamos a Dios? ¿En el silbido apacible? ¿En el gran estruendo? ¿En dónde cada día se produce un nuevo Pentecostés en cada una de nuestras vidas? Pero ¿saben qué? La Palabra nos insta a cada uno de nosotros también en este tiempo como lo ha hecho desde el nacimiento de la Iglesia Primitiva y desde el momento también en que cada uno de los seres humanos ha sido creado para que puedan dar un verdadero testimonio de lo que es ser Hijo de Dios. Tenemos un legado en nuestras manos, en nuestras mentes deberíamos tenerlo y en nuestros corazones porque deberíamos hacer como decía el pasaje bíblico donde dice en el capítulo 2 versículo 42 de Hechos que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Saben qué? tenemos una gran responsabilidad en este tiempo. La gran responsabilidad que tiene la Iglesia y que nadie debe quedar excluido porque cantábamos hoy que hay libertad en la casa de Dios. Si hay libertad en la casa de Dios, hay libertad para que vos a través de tu vida puedas servir a ese Dios que te da esa libertad y que te ama y que no te deja solo. Y así como la Iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión que la vamos a compartir hoy, en el partimiento del pan, en aquel que lo necesita y en las oraciones. Es tiempo de que la Iglesia le enseñe a sus niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, matrimonios, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia no significa simplemente que le contemos historias, sino que podamos aprender lo que nos dice la palabra. ¿Qué significado tiene en este tiempo la palabra de Dios? Una palabra que nos debe desafiar a no permitir cualquier cosa que se le haga decir a Dios porque queremos adornar un mensaje. Es un mensaje que debe ser revelador para cada una de nuestras vidas y de aquellos que estén dispuestos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas hemos aprendido desde niños a aquellos que hemos podido venir a la escuela dominical? Es el tiempo que cada uno de nosotros desarrollemos en aquellos que están alrededor de cada una de nuestras vidas, no solamente nuestro testimonio, sino que nos animemos a dar una palabra de fe basada en la palabra de Dios. Que ese mismo Espíritu que le dio vida a los discípulos que salieron de esas puertas en las cuales estaban encerrados y fueron hacia la afuera para predicar el mensaje, sea el mismo Espíritu que nos movilice hoy a salir del encierro de nuestras vidas para que otros también puedan escuchar el mensaje revelador de la palabra de Dios. Que así como la Iglesia pudo empezar a dar testimonio compartiendo todo lo que tenían desde sus problemas hasta sus necesidades, que nosotros también en este tiempo podamos compartir libremente aquellas cosas que nos preocupan y también compartir lo que tenemos porque Dios nos provee con aquellos que Dios pone alrededor de cada una de nuestras vidas. Y entonces así comprenderemos lo que es Pentecostés también en este tiempo para la Iglesia de Arroyito donde nos ha colocado para servirle. La Iglesia de Cristo hermanos y amigos para terminar hoy debe hablar un solo y único mensaje del poder de la autoridad y de la grandeza de Dios. Este es el mensaje revelador de Pentecostés para este tiempo nuestra Iglesia la Iglesia de Arroyito y la Iglesia en general el pueblo de Dios debe animarse a hablarles a otros y a mostrarles a otros que Dios en el que creemos es un Dios poderoso que Dios tiene autoridad pero no porque me viene a maltratar porque debe ser el Señor de la vida personal de cada uno de nosotros y de toda la Iglesia y la Iglesia debe adorar y reconocerle demostrando la grandeza del Dios en el cual creemos. si estamos esperando que Dios arrase en este tiempo un viento fuerte o que se nos empiecen a aparecer lenguas de fuego delante de cada una de nuestras vidas o arriba de nuestras cabezas no es que Dios no lo pueda hacer Dios lo puede hacer pero Pablo Pedro no siguieron hablando de que fueron estas expresiones a través del Nuevo Testamento sin embargo el Espíritu de Dios se seguía manifestando de que manera amigos y hermanos dejamos hoy que Dios exprese y movilice su Espíritu en cada uno de nosotros debemos hacerlo de forma personal pero también de forma comunitaria como Iglesia que Dios nos bendiga para que este tiempo de Pentecostés sea para renovar nuestras vidas delante de la presencia de aquel que tiene poder autoridad y merece toda nuestra gloria Amén Dios y Padre Celestial queremos darte gracias y honrar tu santo nombre queremos reconocerte como comunidad de fe tu poder Señor en este tiempo que se sigue manifestando tu autoridad como Señor de la Iglesia para que tú sigas siendo la cabeza y nosotros reconociéndote como el Señor de cada una de nuestras vidas en todas las expresiones y todas las actitudes y los momentos donde nos toca movernos que siempre no perdamos de vista el poder glorificar tu santo nombre porque tú te mereces toda la gloria Señor renueva un espíritu recto delante de ti en cada momento de nuestro andar en donde nos movamos en donde tú nos indiques que debemos ir Señor llena de tu espíritu nuestras vidas en forma personal cada día ayúdanos a dejarlo ver y a permitirle obrar en y a través de cada una de nuestras vidas y también como expresión de un nuevo Pentecostés en la vida de esta comunidad a la cual tú nos has llamado a servir en este tiempo en este espacio para que otros también puedan llegar a conocerte gracias Señor oramos en el nombre de Jesús Amén